La Feria de Arte Contemporáneo Art Basel ha abierto las puertas de su edición número 43 en el Centro Neurálgico Cultural de Basilea, en Suiza. Art Basel reúne a unas 300 galerías de todo el mundo y a más de 2.500 artistas, desde grandes maestros hasta las últimas generaciones de artistas emergentes. Art Basel tiene tres sedes, Basilea, Miami Beach y una nueva prevista en Hong Kong, y ofrece a los visitantes nuevas ideas, inspiración y contactos. Este año la Feria de Arte ha cambiado su política de apertura, reservando los dos primeros días a los profesionales y coleccionistas de arte, en vez de uno como en ediciones anteriores. Annette Schlongholzer es la directora ejecutiva de Art Basel. Con este cambio nuestro objetivo es hacer posible que los galeristas puedan negociar con los auténticos compradores potenciales y con aquellos que realmente están implicados a nivel profesional. Talento y lujo se dan la mano estos días en Basilea, mostrando que el mundo del arte vive de espaldas a la crisis. Unas 65.000 personas acudirán a la Feria Art Basel hasta el próximo domingo.